Hola, soy Víctor Janeiro y desde aquí quería mandar mucho ánimo y mucha fuerza a toda la población, en este caso a toda la gente de Arco de la Frontera, igual que a todo el mundo, que en estos momentos tan duros, tan difíciles, que estamos soportando, pues desde aquí darle mucho ánimo, que entre todos juntos lo vamos a conseguir y ya verás tú cómo pronto volveremos otra vez, si Dios quiere, a la normalidad, que es lo que nos hace falta y nada, de aquí animaros a que hay que seguir quedándose en casa, que sea algunos días más que nos toca y llevarlo lo mejor posible y de aquí daros mucho ánimo, mucha fuerza y ya verás tú cómo pronto estamos otra vez en el camino, ¿no? Así que nada amigos, quiero mandaros un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo. Va por ustedes.